...que será, suponemos, un nuevo éxito. ¿Cuál es la línea, Nino, de estas dos nuevas grabaciones, de estos dos nuevos títulos, los títulos, los temas? Bueno, los dos temas son preferentemente románticos, ¿no? Uno es Mi gran amor y el otro es Noelia, y el primero es un vals inglés, muy en la línea romántica, muy en la línea que he hecho siempre. ¿Es el que ahora estamos escuchando? Exactamente. ¿Quién es el autor o autores de estos dos temas? Bueno, de los dos temas, en la parte musical es Augusto Algueró, y por la letra, en el vals es Rafael de León, y Guijarro es el de Noelia. Aprovechemos, ya que tenemos al maestro Algueró también con nosotros, como es lógico participa en la grabación de este disco, aprovechemos para preguntarle, está junto al piano, como es su obligación, para preguntarle la opinión sobre Nino Bravo, que ya es la segunda canción, si no me equivoco, que graba tuya, Augusto. ¿Qué opinas como intérprete de Nino Bravo? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos los televidentes, y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te Quiero, Te Quiero, que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional, y que esperemos que no quede ahí, sino que vaya. La música española se abre en nuevos mercados, y los cantantes que la interpretan se promocionan cada día más en el terreno internacional. Nino Bravo acaba de llegar de un viaje, podemos decir que obligado para todo cantante en la cima del triunfo de Hispanoamérica. ¿De dónde exactamente en estos momentos, Nino, y bienvenido? Bueno, yo acabo de venir de México, estuve antes en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Argentina. Es decir, que has recorrido todo el continente hispanoamericano. ¿Cuánto ha durado esta gira? 55 días. Anteriormente habías viajado dos veces más, en dos ocasiones. ¿Qué diferencia personalmente, artísticamente, has encontrado entre este último viaje y los dos anteriores? Bueno, tú sabes que en todo en la vida hay que cosechar, para cosechar hay que primero sembrar. Entonces yo, los dos viajes, los tres viajes que hice anteriormente, digamos que fueron promocionales. Habían oído a Nino Bravo, pero Nino Bravo se hizo después de estos viajes. Y este viaje ha sido estupendo, porque a Nino Bravo ya lo conocían en la mayor parte de sitios, y estaban esperando verlo. ¿Del repertorio que has llevado, cuál canción ha pegado más? Bueno, pues la última que ha salido en España, que es Noelia, en Argentina cuando yo me fui estaba número uno, en Chile también, en Venezuela también, en Colombia también, y en México está entrando ahora el Te Quiero, Te Quiero. Hace escasos minutos, Nino Bravo ha pisado tierra española, procedente de Chile, concretamente de actuar en el Festival de Viña del Mar. ¿Cuál ha sido, Nino, allí tu participación? Bueno, yo he ido a Viña del Mar como invitado, he trabajado cuatro días, los cuatro últimos días del Festival, porque el Festival este no dura tres días como normalmente duran todos, duran siete días internacionales, el Festival Internacional que son tarde y noche además, es un maratón de canciones. Y luego no vengo de Chile, vengo de Buenos Aires, porque he estado tres días, he grabado cuatro programas de televisión, y uno que hice en directo. Y de verdad vengo muy contento porque la acogida que me han dispensado ha sido maravillosa.